Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bienvenidos. Este es un mes tan bonito, un mes navideño, un mes para los colores rojos, para todas las decoraciones, los regalos, la emoción, el amor, el cariño, el mes de navidad. Esta es la piñata navideña que quiero compartir contigo. Espero que te guste. Lo vamos a hacer así de fácil y sencillo que tú puedas realizarlo. Entonces, si te gustó el video, dale like. No te olvides ahí abajito, si no te has suscrito todavía, no te olvides ahí abajito, suscribirte. Ahí dices suscribirse, entonces haz clic ahí para que podamos crecer, para que seas parte de mi mundo, parte de mi vida, parte de este grupo de personas que les gusta hacer las piñatas. Dale like, suscríbete y compártelo. Bueno, empecemos a trabajar. ¡Vamos a la obra! Vamos a hacer este grinch en este día y lo único que hago yo es imprimir una imagen el tamaño que yo considere que va a ser la piñata. Si ustedes quieren saber cómo hacer esto, al final del video voy a poner el video donde yo enseño a cómo ampliar las imágenes para que ustedes puedan hacer sus piñatas en támbora. El alto que estoy utilizando es de 50 centímetros de alto y para darle volumen, este cartón con 15 centímetros de ancho, entonces más que suficiente, si ustedes quieren ponerle una medida más ancha, o sea, lo más delgado, como de 10 centímetros, queda igual, muy bien. Lo único que hacemos, amigos, es agarrar nuestra silicona y empezar a pegar todo alrededor. Esta piñata es la técnica de tambor, entonces no es muy complicada, no necesita muchísimos detalles, es muy sencilla de hacer y todos pueden realizarla. Es una piñata que podemos lograr hacer con tan pocos materiales y podemos obtener resultados muy bonitos. Vamos pegando todo alrededor con nuestras tiras de cartón de esta manera y después vamos a acomodar la parte superior encima. Así es como nos quedaría, amigos, ya la parte de lo que es el cartón, la parte de lo que es el tambor de nuestra piñata, así es como debemos hacerlo. A esto se le llama tambor, esta es la forma en que se hacen las piñatas de tambor, lo único que hacemos es pegarlo con nuestra silicona o con el material que ustedes tengan. Ahora vamos a utilizar nuestro engrudo, vamos a poder pintar un poco, vamos a brochar con el engrudo y vamos a ir poniendo el papel periódico. ¿Para qué hacemos esto? Para poder darle más solidez, más resistencia, vamos a darle más resistencia a lo que es nuestras piñatas para cuando nuestros niños tengan que jalar o romper la piñata. Porque así es como ellos disfrutan de nuestras piñatas en estos días tan bonitos. Vamos a ir empapelando, vamos untando nuestro papel periódico con el engrudo, todo alrededor vamos a ir acomodando. Yo no le voy a poner muchas capas esta vez porque este Grinch tiene un otro propósito también que no es solo una piñata. Ya les estaré diciendo, ya les estaré comentando en otros videos y la parte del mecate, del cordón de amarre que nosotros solemos decir, ustedes no lo estoy mostrando en este momento porque sé que muchos países tienen su manera de amarrar, de poner el cordón de amarre. Así que amigos les dejo a su creatividad, a la manera en que a ustedes les gusta poner el cordón de amarre. Terminamos lo que es el empapelado de nuestra piñata, vamos a hacerlo a ambos lados y después lo que yo voy a hacer para guiarme en la decoración es pegar la impresión de la imagen que yo saqué para poder hacer mi cartón, para sacar los moldes. Entonces eso mismo voy a pegarlo en lo que es mi tambor. ¿Por qué? Porque de esta manera yo voy a saber dónde más o menos van a ir los diferentes colores de papel crepe y esto me va a ayudar a que no cometa ningún error y sea más fácil para mí. Así me quedaría y después de esto empezamos la decoración. Utilizamos el papel chino o utilicen el papel crepe que ustedes tengan. Yo voy a utilizar los papeles que yo tengo en casa y esta vez no encontré el blanco en papel crepe, entonces voy a utilizar el papel chino. De esta manera voy a empezar la parte de lo que es el gorrito de Papa Noel que tiene el Grinch y voy a ir acomodando uno sobre otro así. Lo que también vamos a utilizar es el papel crepe rojo. Yo utilizo de un grosor aproximado de 3 centímetros. Si ustedes quieren darle más volumen a lo que es su gorrito pueden hacerlo más ancho, 4 o 5 centímetros. Eso depende de cada uno de ustedes, del gusto que ustedes quieran, de probar cómo sale también. La parte del copito de nieve de lo que es la parte de la pompita del gorro de Papa Noel que tiene el Grinch entonces vamos a hacerlo de esta manera para distinguir o diferenciar en la parte del gorro y de la parte de la pompita blanca que tiene la parte del gorro. Entonces esta manera es la que yo les aconsejo para que no se vea todo plano y todo recto. Así es como deben hacerlo. Estoy muy feliz porque este es un mes de la Navidad, un mes de muchas emociones, sentimientos buenos, de compartir con la familia. Ahí está, nos va saliendo muy bonito. Como les dije ahora nos toca el papel crepe. Voy a utilizar ahora papel crepe, el que siempre utilizo porque en mi país eso es mucho más accesible y más económico. Y así voy a ir poniendo uno sobre otro de abajo para arriba. No se preocupen si no le estoy poniendo el detalle de la gorra ahora porque al final le vamos a poner esos detallitos que se va a ver bonito. Así de sencillos pueden hacerlo ustedes en su casa, amigos. Puede hacerlo la mamá, puede hacer el niño para esta Navidad, para poder tener una piñata de decoración e incluso decorar su casa con estos detalles. La parte de la carita, vamos a utilizar el verde, ya que Grinch es verde. El color y el tono que ustedes puedan conseguir, un verde lechuga, el tono más aproximado al Grinch. Y lo vamos a cortar en pequeños delgaditos, van a ser las pestañitas que yo voy a cortar para que le dé ese toque que suelo ver en el Grinch, que es ese pelaje amplio, grande. Entonces he decidido hacerlo de esta manera y creo que me salió bastante bien. Entonces les aconsejo que las pestañitas lo hagan bien delgaditas y también el ancho puedan hacerlo alrededor de unos 6-7 centímetros. Si ustedes quieren hacerlo más pelón, hasta 10 centímetros, no hay ningún problema. Vean cómo les queda. Yo utilicé una de 7 centímetros, 6 centímetros aproximadamente y me quedó muy bonito. Entonces les recomiendo eso para que ustedes también puedan hacerlo. Bueno, vamos empapelando de a poquito, de abajo para arriba. Estas piñatas que yo comparto con ustedes es con todo mi corazón, con el deseo de que cada uno pueda realizarlo en su hogar. Y también, como les decía, este trabajo que me pidieron que realizaran tiene otro objetivo. Yo lo estoy mostrando ahora como para que ustedes hagan una piñata. Pero el pedido que me hicieron no solo fue hacer la cara del Grinch, me pidieron también hacer los zapatos del Grinch y las manos del Grinch. Yo dije, ¿cómo? Porque solo quiere la mano, solo quiere las manos, la cara y solo quiere los zapatos. ¿Qué es lo que quiere hacer? Cada persona tiene su creatividad y su imaginación para estas épocas navideñas. Y el próximo video les voy a estar contando para qué es. Bien, ahora lo que nos toca es la decoración, los últimos detalles, como se dice, el detalle. Y lo que vamos a hacer solo es utilizar papel cartulina. Lo que yo hago al papel cartulina blanco es copiar la imagen de los ojitos, de la nariz y pintar. Y listo. Así de sencillo podemos tener los ojos y la nariz y todos los detalles que tiene lo que es el Grinch. De la misma manera lo que es la parte de la boquita en papel cartulina, ya sea negro o un papel cartulina blanco, lo he pintado con un marcador negro, le he dado la forma de la boca, he ido cortando con mucho detalle, con mucho cuidado y así es como me van saliendo los pequeños detalles. No es nada complicado, amigos. Ustedes pueden realizarlo y les invito a ustedes a que lo hagan en sus hogares con sus niños, que ellos van a estar maravillados en poder participar de estas creaciones. Ayúdenles, anímenles a que ellos también puedan desarrollar su creatividad haciendo estas bonitas piñatas. Ahí está, ahí nos quedó. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que pongan esos detallitos y hagan de sus piñatas un momento agradable y una bonita decoración para esta época de Navidad. Gracias, amigos. Suscríbanse, escriban ahí abajito, denle like y no se olviden de compartir con todos. Tengan un hermoso día, un feliz mes de la Navidad. Hasta un otro video, amigos. Adiós. Adiós.